En Los Ángeles Tetela, una de las comunidades más apartadas del centro de la ciudad de Puebla, el candidato a la alcaldía por la coalición 5 de mayo, Enrique Agüera Ibáñez, se presentó para extender un compromiso de acercamiento constante con los vecinos de la inspectoría. Ustedes ya conocen a los que hoy, hoy, hoy los están gobernando y la pregunta es, ¿qué han hecho por ustedes? Entonces, a ver, solo piensen en lo siguiente, van a elegir a su gobernante por cuatro años ocho meses, se van a aventar cuatro años ocho meses en las mismas condiciones, que no los volteen a ver, que los ignoren. Entonces yo les pido algo, denme la oportunidad, ya me conocen, ya vieron lo que hice en otra parte. Porque bien decían aquí, miren, me gusta, me gusta para frase de campaña, las juntas auxiliares y las inspectorías también son Puebla. El equipo de Agüera Ibáñez facilitó vales por una tonelada de cemento a directivos de instituciones de educación básica. Lo describieron como un adelanto de lo que obtendrán una vez que el candidato sea electo presidente municipal. Sobre el posible debate entre candidatos a la alcaldía, Agüera Ibáñez reiteró su interés siempre y cuando no haya imposiciones arbitrarias para su realización. Yo sigo diciendo, nadie puede imponer nada, me parecería una muestra de autoritarismo que alguien quiera imponer algo, que se junten todos, que se haga una manta grandota y que diga ahí, todos nosotros, todos los que quieran, diez, no sé, no son más de diez que los que han pedido, que se junten y que convoquen todos y que se pongan de acuerdo en una metodología, porque creo que eso es lo justo, en la que todos sepamos, sobre todo los que vamos a participar, en qué condiciones vamos a participar. O sea, yo tengo muchas ganas de participar en el debate. Esto puede ser que lo hagamos nada más que siempre con reglas claras, si estás de acuerdo, para poder hacer un debate digno y que la gente conozca las propuestas de cada uno de nosotros. Sí, yo voy a ir, es más, yo te voy a decir algo. Yo creo que valdría la pena que el Instituto Estatal Electoral pudiera servir de árbitro, digamos, para los acuerdos. Yo propongo que el Instituto Estatal Electoral pueda servir de árbitro para que se pueda generar acuerdos entre las partes. Así que el problema es que esto no está regulado.